Todos sabemos que algún día vamos a morir, solo estaremos un tiempo y trataremos de vivir lo mejor que se pueda esta corta vida. Pero, ¿qué pasa cuando uno muere y quiere seguir estando entre los vivos? En este video, vamos a hablar a fondo de una imagen que se hizo muy viral por las redes sociales. Cierta o no, deja sin palabras a muchos, pero hay que recordar que no todo lo que vemos en Internet es cierto. Así que ponte cómodo que empezamos con el video. La siguiente imagen se hizo muy viral por las redes sociales con el siguiente argumento. Solo en Indonesia, especialmente en la localidad de Toraja, un cadáver es usualmente llevado a su tumba. Pero en Toraja, el cadáver se despierta dejándolo de pie en frente de su tumba. Es muy raro que aún se continúe esta actividad o tradición. El cadáver es despertado a través de magia negra. Esto se lleva a cabo porque en Toraja, las tumbas y los cementerios se encuentran ubicados sobre montañas calizas. El cadáver camina por su propia cuenta y es guiado por un experto en magia negra. Pero esta práctica tiene una prohibición. El cadáver no debe ser nombrado o este se cae y no es capaz de volver a caminar. Ciertamente, nos encontramos con un caso muy inquietante. Pero ¿cuál es la realidad detrás de la imagen? Esto no es para nada real. Solo basta de un poco de investigación para encontrar la verdad de esta terrorífica imagen. Lo que se ha propagado en internet como supuestos muertos andantes, no es más que un invento para desinformar al público. En realidad, esto es un extraño ritual llamado Manene, que se celebra cada dos o tres años en la comunidad antes mencionada. Donde las familias sacan de las tumbas a sus parientes para limpiarlos, los lavan, les cambian la ropa, les reparan el ataúd o se los cambian. Otras de las cosas que hacen con los muertos es llevarlos desde el cementerio hasta la comunidad natal y pasarlo por las calles. Hacer fiestas en su nombre para honrar a los espíritus, sacrificar animales y hacer oraciones como parte del ritual. Se dice que esto hace que los muertos se sientan que aún no los han olvidado. Es una muestra de amor aún más allá de la muerte. Así como aquí en México, tenemos nuestras tradiciones para honrar a aquellos seres queridos que ya no están con nosotros, como lo son el Día de Muertos, los famosos altares, las flores, entre otras cosas. El origen o creencia principal de este ritual, Manene, establece que al fallecer una persona, el espíritu vuelve a su pueblo de origen sin importar el lugar donde haya sucedido el deceso. Es por eso que las momias son sacadas y llevadas hasta el lugar donde esta persona falleció, para luego ir caminando, cantando y celebrando hasta el pueblo natal del difunto. Antes de finalizar el video, te recuerdo que antes de crear al 100% cualquier cosa viralizada en internet, es necesario consultar fuentes confiables para evitar confusiones, ya que muchas veces nos han desinformado con datos erróneos. Si el video te gustó, por favor da un pulgar arriba, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte. Eso me ayudará a seguir subiendo videos. Sin más por el momento, te deseo un excelente día.